Yo soñaba con que un día se cruzara en mi camino Y ese hombre que el destino a su amor me llevaría Al soñar lo imaginaba, joven fuerte, guapo y alto Como de esos no quedaban, como de esos no quedaban Encontré uno calvo Pero ese sí que es un hombre, un hombre Que vale lo menos tres Y yo bendigo su nombre, su nombre Y lo amo tal como él Porque me tiene a sus pies Porque me tiene a sus pies Y porque es un sol de hombre En mis tristes pesadillas puso paz y se hizo el dueño De mi amor y de esos sueños, de mi amor y de esos sueños Que ahora es él quien los inspira Pero ese sí que es un hombre, un hombre Que vale lo menos tres Y yo bendigo su nombre, su nombre Y lo amo tal como él Y lo amo tal como él Porque me tiene a sus pies Ay, porque me tiene a sus pies Y porque es un sol de hombre En mis tristes pesadillas, de mi amor y de esos sueños, de mi amor y de esos sueños Y ahora es él quien los inspira Y ese dueño de mi amor Es usted, usted doctor Y ese dueño de mi amor Es usted, 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 usted Usted, usted doctor